Presenta Dedicar, servicio de acompañantes con planes ideales para todos. Presenta Feria Nocturna del Buceo, del 1 de diciembre al 6 de enero, todo en un solo lugar. Amigos, Navife es el mayor paseo navideño en Uruguay. No se lo pueden perder, vayan a descubrirlo y las sugerencias que lo hagan en familia. Con una renovada casa central en Avenida Italia 4309, con más comodidad, con mayor variedad y con la atención de siempre. Es un gusto reencontrarnos con esta invitada que ha venido hoy en el marco de visibilizar el esfuerzo de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay, APAU. Aurora Reolón, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto esperó su bebé? Yo tres y medio, tres años y medio. En el momento en que mi hija llegó, la media de espera estaba en cuatro, pero bueno, esto, yo soy una de las que certifican que los niños llegan cuando tienen que llegar. Y el orden de prelación está fijado, pero bueno, hay historias que tienen que ver y cosas que hacen que se adelanten los tiempos, ¿no? Porque bueno, más allá de que yo diga que mi hija estaba destinada a ser mi hija, además de eso es real que hay características que hacen que de repente otros papás antes, anteriores a mí, no eran ideales, digamos, para un vínculo con mi hijita y así que por tanto, los que ajustábamos mejor éramos nosotros con ella. Así que cambió la cantidad de tiempo, ¿no? Habían cuatro o tres años, nosotros estábamos en tres y medio y llegó nuestra hija. Y esto ha seguido pasando, ¿no? Ese orden que no es estricto, va subiendo y bajando de acuerdo. No importa, porque a veces dicen, yo estuve, me anoté en noviembre del 2014 y yo me anoté en agosto. Bueno, no importa, porque eso también... Pero no es una ecuación. Claro, claro. Hay algún elemento que se toma en consideración, obviamente, ¿no? Digo, evidentemente no te vas a saltar un año, pero hay veces que hay periodos que hacen que se cruce eso. Bueno, ¿por qué? Por la idoneidad, digamos, del encuentro entre esas dos partes, ¿no? ¿Cuántos años tenía tu hijita cuando llegó a tu casa? Mi hija tenía 12 días. Era un bebecito. Yo fui una de las que firmé eso de que tenía que esperar los 30 días para que me dieran una ratificación de mi tenencia, porque en realidad mi tenencia era más provisoria que provisoria, porque siempre la tenencia es provisoria. Pero la mía era más provisoria porque todavía no habían pasado los 30 días de mi hija. Así que, por tanto... ¿La conociste en ese momento? Sí, me la llevé a mi casa. Ah, 12 días, me fui a buscarla y me la traje para mi casa. A pesar de que podían no ser un libro definitivo. Inclusive a veces niños pasan antes de que haya una ratificación. Cuando es muy notorio que esa va a terminar en una... que se determine la adoptabilidad, a veces aún no ha salido la adoptabilidad y el niño se integra igual, lo conocemos por compañeros que ha pasado por esto, pero porque es muy notorio y el juez determina que lo inserte en una familia del RUA, porque es muy notorio que va a terminar por todos los elementos que tiene. De todas formas, como tiene elementos para terminar de dilucidar, pero pide la inserción y el juez tiene el permiso para pedir, puede solicitar que se reinserte en una familia del RUA, a pesar de que todavía no tenga firmada estrictamente la adoptabilidad. El RUA es el registro único de adoptantes. El registro único de adoptantes, ahí está, donde estamos todos los que se nos dijo, bueno, sí, tienen el aval para integrar un hijito, ¿no? Más allá de escucharla y aprender con ella, les cuento que la hija de Aurora Rebolón ya está en el liceo. O sea, que esta es una historia que ha crecido enormemente. Sí, sí, mi hijita ya tiene 14 años, ha transitado todos los caminos, todas las historias, y como siempre, y a pesar de que hay algunos que crean que no, con la misma naturalidad que cualquier hijo, con los mismos tropiezos y avances como cualquier hijo, con la verdad, y entonces eso hizo que mi hija creciera saludablemente bien desde el punto de vista emocional, porque ella conociendo su historia y sabiendo su origen, y sabiendo la apertura que tenemos para que ella pueda ir caminando en el conocimiento de su historia y de reconocimiento de su origen, e integrándolo sanamente como una parte de su historia que nos antecede y que le pertenece y que nosotros tenemos que aprender a querer y aprender a enseñarla a ella, a entender esa otra etapa que no, o ese otro aspecto que ella no pudo culminar con esa otra familia, y entender que a veces, que lo que ocurre es que cuando una familia no culmina su crianza es porque no tiene las capacidades, y bueno, hay que hacerle entender eso, y eso es crecer sanamente, ¿no? Eso no es tapar el sol con un dedo, es decirle, generalmente, cuando ocurre esto, porque los papás no han podido tener la capacidad de prepararse para ser padres, y por eso ha ocurrido esto. Y mientras ella crezca sin enojo con ese lado de su vida, ella va a crecer sanamente, va a tener que hacer su proceso como lo hacemos todos, con un divorcio, con la separación de papá y mamá, con la pérdida de alguien muy importante, siempre hay procesos a vivir. Pero si lo hacemos vivir sanamente, y eso hace que ella, como tantos hijos, como el, creo que yo, por lo menos los que yo conozco, el 100%, hagan sanamente este transcurrido. Aurora, ¿en la asociación llegan las familias adoptantes en la fase de aspirantes, o ya cuando tienen un hijo? A partir del momento que se inscriben y ellos reconocen o conocen que Apago existe, se van acercando. ¿Sabes por qué te preguntaba, justamente por eso que tú planteabas, cuáles son las dudas, los temores, las incertidumbres que plantean las familias que están en la primera etapa de aspirantes? Bueno, hay de todo, ¿no? Está, bueno, primero que no hay que olvidarse que nosotros venimos de, la mayor parte de nosotros venimos de una gran pérdida, ¿no? La pérdida de la posibilidad de entrar. Así que ya venimos con una cantidad de dolores que hace que tengamos que, eso tenemos que trabajarlo, resolverlo y seguir adelante, ¿no? Cuando sanamos eso, nos podemos convertir en buenos padres adoptantes. Si no sanamos eso, no nos podemos convertir en buenos padres. Así que esa parte, y cuando la compartís y todos conocen y todos sabemos y todos nos ponemos de acuerdo en que a todos nos pasa, que a todos nos duele lo mismo, pero que es bello lo que nos pasa después y que es maravilloso lo que nos pasa después, es, bueno, eso son cosas que las vamos puliendo y ahí nos ayudamos entre todos. También cuando la llegada, el miedo, las demoras, los tiempos de espera, todas esas cosas que nos van surgiendo, todo eso se va trabajando en conjunto. Y se trabaja también el posterior, la llegada después, el niño, los miedos por el origen, el miedo por todo, por el que vendrá, el miedo si puede aparecer, aquel cuco si puede aparecer, la familia de origen o la incidencia de las enfermedades, todo eso son cosas que vamos trabajando y que vos ves cuando visualizas otra familia y ves un niño que tiene 10, 12 años y ves que ese niño ha crecido normalmente sin importar qué pasó en su vida anterior y que ha tenido que pasar una cantidad ejática, pero que los ha vencido. Y eso hace que vos te sientas que, bueno, que sos, digo, esta es la función de APAU, ¿no? Ayudar a los papás a avanzar. Y además es una cosa muy importante que los niños se conozcan, porque el niño cuando sabe que hay otros niños como él, lo vive en otra manera. Si el niño vive aislado, esta historia le da la sensación de que él es el único. Claro. Y cuando sos el único decís, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Ahora, si vos sos parte de un universo que a esto le ha pasado a más de uno, quiere decir entonces, bueno, que yo no soy el único, que yo no soy culpable de nada de lo que me pasó, que es algo que pasó... O sea, también se integran los hijos, las hijas... Sí, los hijos y las hijas nos encontramos, nos vemos, intercambiamos, tenemos fiestas anuales y los niños se conocen e intercambian entre ellos. Y después cuando son grandes tienen la posibilidad de que hay cosas que son difíciles de hablar con papá y mamá. Pero con un igual, con un par, los miedos, las angustias, las podés. Es decir, nosotros tenemos todavía la generación, esta generación es primera, digamos, la que va asomando de 14, 15, 16, que son las que están ahora, que están en la preadolescencia, por lo menos lo que respecta a Pau, porque Pau se creó en el año 2000. Y hay familias que han ido transitando y quedando por el camino y otras han seguido. Pero eso es lo que vamos encontrando, ¿no? Y haciendo que esos niños se encuentren, se vean cada tanto y vean cómo han crecido, cómo han avanzado y todo lo demás. Y eso es muy importante, ¿no? Estaba pensando cómo a veces visto desde afuera, los números absolutos pueden ser engañosos. O sea, Ana planteaba lo de los tiempos de espera. Dice, bueno, pero son distintos tiempos, la familia, el niño, etcétera. Sí, eso es una cosa que yo quisiera aclarar. Cuando nosotros hablamos de los cuatro años de espera, que esos son los años que estábamos esperando. O sea, algunos se estendió hasta más. Los promedios que dice Ana que se bajaron, se están intentando bajar, pero todavía tenemos una gran cosa que cuando el otro día lo dijo el director del INAHU, hubieron compañeros nuestros que se pusieron como, bueno, un poco nerviosos, ¿no? Porque están en tres años, tres años y medio, cuatro años, no han terminado su proceso. Y dice, ¿cómo? ¿Dónde están los dos años? Esa gente es la que está, que todavía ahora no ha integrado, y gente que ha pasado por eso y que está con los cuatro años. ¿Por qué? Porque durante un año y pico estuvimos casi sin técnicos. A lo que el INAHU estuvo sin técnico, esta gente se atrasó. Claro. Y poner al día todo eso es muy complicado. Así que todavía hay gente que está en ese periodo de cuatro años. Eso supongo que con el tiempo se podrá ir achicando, pero que va a ser difícil porque tenemos una cantidad tan impresionante que va a ser difícil. Pero tengamos una cosa presente. Esto es el tiempo de espera de los padres, no es el tiempo de espera de los niños. No lo asociemos porque los niños no esperan cuatro años, ni esperan tres, ni esperan dos. Los niños esperan lo que tiene que ver con su proceso personal, la valoración que donde está él se hace acerca de su necesidad de revisar y ver si se necesita un paso en adopción, y después la investigación por el Poder Judicial. Yo decía lo de los números vistos así de manera absoluta, porque en algún medio se habla de 3.000 niños en condiciones de ser adoptados. Y por otro lado vemos que hay ciento y pocos que se adoptan promedialmente cada año. Entonces alguien que escucha el número puede generar la sensación de que el sistema está colapsado. Claro, porque una cosa es tener la condición de adoptabilidad, ser un niño que está en condición de ser adoptado, que esto requiere de un procedimiento judicial y el despeje claro de que no hay familia de origen que pueda encargarse del cuidado de este niño o niña. Eso es una cosa. Otra cosa, hay un montón de niños que por razones de su vulnerabilidad están en algunos programas de INAU, pero que tienen vínculo con su familia de origen. Están en familias de acogimiento, en algunos centros del sistema de protección 24 horas. Entonces los niños que hoy por hoy están en condición de adoptabilidad son un poquito más de 300, de los cuales un poquito más de 200 están con situaciones particularmente especiales que tienen que ver en general con cuestiones de salud, con cuestiones de edad grandecitos, digamos, que son más difíciles de integrar a una familia, o son grupos de hermanos. Entonces la ley lo que hace es, digamos, uno tiende a que los hermanos permanezcan juntos. En algunas circunstancias no se puede, pero entonces cuando hay grupos de hermanos a veces el tiempo de permanencia es un poquito mayor. Obviamente cuando hablas de grupo hablas de distintas edades. Claro, de distintas edades. Claro, ¿de qué diferencias se puede pensar en un grupo más o menos? Y hay de todas las diferencias, ¿no? O sea, porque puede haber grupos de hermanos que uno tenga 10, el otro 4, el del medio 5, 6, ¿no? O sea, son niños grandes. Claro, ahora, es eso, los números absolutos. A mí, en particular, me gusta siempre decir que como uno comprende la realidad es como después interviene. Entonces si uno comprende de una manera compleja, porque esto es complejo, entonces puede intervenir, puede entender que la intervención sea compleja. Los números absolutos acá, bueno, si ayudan a aclarar, bienvenidos. Pero si confunden, me parece que mejor es darles una explicación. Los niños que tienen condición de adoptabilidad no son 3.000, de ningún modo. No todos los niños que participan de algún programa o proyecto de INAW tienen condición de adoptabilidad. Está claro. Y no los 300 están esperando por una familia. Porque en realidad tienen... Esperando... Internamente, efectivamente. Claro, lo que tienen es una condición legal que dice que pueden ser adoptados. De ellos hay estos más de 200 que tienen estas circunstancias que son especiales. Especiales por estos motivos que dije. Entonces, identificar familias que estén abiertas a integrar niños con estas características a veces es un poco más difícil y por eso permanecen un poquito más con la condición. ¿Y qué se pone en la balanza? ¿Que los hermanos se han adoptado juntos o que sean adoptados cada uno per se cuanto antes? Bueno, por derecho corresponde preservar el que estén juntos. Pero de verdad que hay momentos de la realidad que eso lo impide. Por ejemplo, esto de las edades. Si tenés hermanitos que algunos son muy grandes y otros más chicos, es altamente probable que vayas a poder integrar a los más chicos. Esto está bien, ¿no? Está bien si consideramos esta posibilidad. Lo que hacemos es informamos cómo fue la integración a nivel judicial y los que son integrados pasan a vivir con su familia y los otros quedan donde estuvieran. Y lo que sí en general se pide es que se mantenga el vínculo. Que esto también por derecho les corresponde. Es decir, bueno, más allá de que algunos queden viviendo, por ejemplo, con una familia de acogimiento y otros puedan vivir con una familia adoptiva, que se mantenga el vínculo, que se preserve el vínculo. Esto es que se puedan seguir viendo, que compartan diferentes cosas que la familia adoptiva y donde los otros estén puedan acordar. ¿Eso se logra? ¿Ustedes hacen un monitoreo de esa situación? ¿Hacen un seguimiento? En realidad, en algunos casos, en algunos poquitos casos, el decreto judicial lo impone. Sí, en algunos poquitos casos. Y en general, si viene dado el vínculo de antes de ser integrado a la familia de origen, por supuesto que sí, que se hace lo posible porque eso se realice. Hay hermanitos integrados, hermanitos de... Estoy ahora pensando en una situación, hermanitos de un... Nacieron todos en un departamento, pero hay algunos en Montevideo, otros en otro departamento. En Montevideo mismo hay en dos familias. Pero bueno, estas familias están... A ver, están haciendo todo lo que pueden para que estos hermanos se vean. Porque requiere de una logística mover familias, ¿no? Dos, tres, cuatro familias para que se encuentren en un punto. Por Dios. Pero en tanto, las familias también tienen... Las familias adoptivas tienen incorporado la necesidad de ser claros y de sostener las vinculaciones con la familia de origen, sean hermanos, tíos, abuelos, papás, mamás. Cuando la familia adoptiva tiene claro esto, entonces hace todas las estrategias que pueda para preservar esto. Y nosotros intentamos acompañarlos, ¿no? En esto de que no es una tarea fácil. Cuando son hermanos, por ahí son más fácil. Es más fácil. Pero cuando se trata de familia de origen, de mamá, papá, esto es un poco más difícil. Pero bueno, si así está indicado judicialmente, lo hacemos. Porque tenemos que cumplir la orden judicial. Hay, Marina, sobre el tema de los cuatro años, que es un tema que ayer generó mucho revuelo dentro de APAU. Hay que tener claro una cosa. Los cuatro años son tiempos que se dan desde el inicio, desde que se inscriben hasta que se da la integración. Hay que trabajar y hay que aumentar la cantidad de técnicos. No hay la cantidad de técnicos suficiente y va a ser muy difícil lograr que esos tiempos se acorten sustancialmente cuanto más técnicos hayan. Porque si no hay técnicos para hacer las valoraciones de la familia, siempre vamos a tener ese hueco y a medida que van integrando, pero no se achica rápidamente, ¿verdad? Otra cosa que hay que tener presente, supongamos que nos dieran la cantidad de técnicos, ¿verdad? Digo, nos dieran porque yo me siento parte de este gran mundo que es donde tenemos que desarrollarnos, ¿no? Si se le dan los técnicos, y supongamos que tengamos la suerte que en este momento deben haber aproximadamente unas 100 familias en el Rúa, más o menos. Ahora un poco menos porque se integraron muchos niños en este periodo. Y si vamos a sumar los que vayan entrando en las generaciones siguientes, ¿no? 2000, será 2017, 2016, 17, 18, que supongo que serán las que faltan. Si se lograra evaluar toda esa familia, nos quedaría un Rúa de 400 personas. Ahora, tenemos que tener presente una cosa. Si nos quedaran un Rúa de 400 personas, no quiere decir que van a aparecer 400 situaciones de niños que puedan pasar en adopción. Por tanto, lo que se puede acortar es el tiempo de evaluación, donde la familia esté claro si va o no va a estar apto para adoptar. Pero eso no quiere decir que vaya a integrar más rápidamente. Porque si tenés 400 familias y entran 100 niños, ponele que pasen 100 niños en adopción por año, o un poquito más, de todas formas, van a ser 100 familias igual que van a salir por año. Bueno, es decir, nunca hubo un agujero hasta donde yo sé que haya habido niños para adoptar y no haya gente en el Rúa para hacerse cargo. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que hayan familias que todavía no han sido evaluadas, que puedan aceptar circunstancias que no aceptan la gente que está en el Rúa y de repente pueden dar solución a un niño que está esperando y quizá él también está esperando. Por eso lo ideal es, y ya lo había dicho Beatriz una vez, lo ideal es que se puedan evaluar todas las familias. Para que vos teniendo un panorama de 400 familias, sepas si en esas 400 tenés una que pueda decir, mira, yo acepto un niño de 12 y uno de 4, no me hace problema, me encanta la idea y vamos arriba. Pero capaz que tenés que tener un panorama mucho más amplio, una cantidad de gente mayor, por eso es que está bueno que se logre toda esta evaluación. No va a cortar el plazo, el tiempo de integración de toda la gente. Ahora, también tenemos otro problema y es cómo se trabaja, ya lo hemos hablado y un tema muy fundamental es el tema del papel del Poder Judicial. El Poder Judicial cuando le llegan las historias de vida tiene que hacer una valoración. Hasta ahora la valoración de esa circunstancia la hace un juez. El juez dice que está taponado de cosas y que por tanto estaban manejando seleccionar o ponerle un abogado al niño para que antes de la condición de adoptabilidad, porque después sí lo tiene el abogado, pueda ir dándole elementos para que el juez no se tenga que encargarse de esa investigación y entonces salga mucho más rápidamente. Porque claro, si la valoración del pase en adopción demora un año, si un año para determinar, ese niño está un año pero está desde el Poder Judicial. Ahí el INAO no puede hacer nada porque mientras el Poder Judicial dice, bueno, pedimos un informe al DAS, vamos a buscar a ver si encontramos a la madre de origen, no la pudimos encontrar, vamos a ver si encontramos a la abuela, apareció una tía, se desapareció la tía. Todo ese tiempo que puede llevar un año es una locura, eso es uno. Y después hay otro problema muy serio que tiene que ver con el Poder Judicial y que hay que hincarle el diente. Después que el niño es integrado, empezamos con que el juez pide cuatro informes, que pide tres, aunque venga ya con informes. Entonces nos demoramos eternamente en terminar de hacer todo el proceso después de la integración del niño. Eso también demora, eso también afecta la vida de los niños, de la familia. O sea, vos estás tres años, cuatro años esperando, después tenés tres años para hacer los juicios. Súmale a esto que nosotros en esos años de juicio tenemos que pagar por lo menos cuatro abogados, que nos implica, y nosotros lo pagamos con todo el amor del alma, pero a veces no nos da la fuerza, una suma impresionante de dinero. Y si hay circunstancias especiales por lo cual la familia no tiene, también tenemos que pagar el abogado de la familia de origen. Entonces todo eso es muy complejo. Si a esto vos decís, bueno, divino, la familia acepta integrar a un niño con estas características, esto y lo otro, bueno, le vamos a exigir a la familia. Y hay familias que lo hacen con mucha alegría, integrar madres y hermanas. Madre es más complicado, ¿no? Viste, por aquello de que madre y una sola es difícil. Integrar a un niño, integrarlo con la mamá, es muy complicado, ¿no? Con un relacionamiento con su mamá. Pero abuelos, hermanos, tíos y todo lo demás, eso es menos complejo. Y tenemos que hacer un gran trabajo, Marínez. Y tú, perdón, que siempre me dices. Este, tenemos que hacer un gran trabajo. Y tenemos que ver las situaciones judiciales, tenemos que ver cómo el INAO puede aportar en mejorar esto de las valoraciones de las familias para que pasen rápidamente. También lo tendrán que ver con respecto a la valoración antes. Es grande el tema. Lilian dice, tengo sobrinas adoptadas hace tres años. Llegaron a nuestras vidas con dos añitos. Ahora ya cumplieron cinco, las amo. Y ellas a mí. Y orgullosas dicen que salieron de otra panza, pero que tienen a su mamá, Beatriz, y a su papá, Gonzalo. No hay cómo criarlas con naturalidad. Tres años y medio de proceso para la adopción. Vale aclarar que son mellizas y no fueron separadas. Eso es importante. Entiendo el tiempo para el proceso, pero nuestras bellas estaban en el INAO desde bebés. Si fuera más rápido todo, las hubiéramos tenido mucho antes con nosotros. Hay tiempos que realmente yo creo que hay que recontra atender. Sí, clarísimo. Habría que en esa situación en particular revisar la razón por la cual estuvieron niñas pequeñas tanto tiempo. Que puede deberse, tal vez... No hace tanto, ¿verdad? Tienen cinco. Por eso. Y, bueno, llegaron con dos, hace tres años. Por eso, pero capaz tiene que ver con la situación en relación a su familia de origen. Entonces, esto que aportaba recién Aurora. Si había familia de origen en el alrededor de la vida de estas niñas, decretar la condición de adoptabilidad, que va a significar un desvínculo de la familia de origen. ¿Me puede decir sí o no? ¿Hay más niños para adoptar de un tiempo a esta parte? Más en cantidad absoluta, no sabría decir. No, perfecto. Por lo menos no es... No es un dato que yo tenga acá ahora. Ni es algo que le llame la atención. O sea, no lo diría. No. Perfecto. Nos quedamos cortos, pero les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Ojalá pudiéramos extendernos mucho más en todas estas cosas, Marín, que nunca quedan del todo claras. Y que hay que abrir este universo para conocerlo realmente. Nosotros a veces nos morimos por encontrar un espacio donde mostrar esta realidad. Pero bueno, no es siempre... No, pero... No se se esquiva. No, usted ha hablado abundante y creo que con conocimiento de causa, por cierto, con cartas credenciales. Gracias a las dos. Gracias. Gracias a ustedes. Breve la pausa. Presentó Dedicar. Servicio de acompañantes. Con planes ideales para todos. Presentó Feria Nocturna del Buceo. Más de 200 están para recorrer. Feria del Buceo. Tu punto de encuentro.